Mensaje claro, directo y captado Gerard Piqué se convierte el protagonista principal de la nueva canción de la cantante colombiana Shakira Y es que Piqué se roba el protagonismo en monotonía Así no lo dejó saber Shakira En donde revela unas imágenes que tiene bastante cautivados a todos sus fans En donde muestra Shakira esta foto cuando empezó su relación Y en el video de monotonía pudimos apreciar a un hombre vestido igual que Gerard Piqué Destrozando el corazón por completo de Shakira Dejándola totalmente vacía Piqué además de ser el protagonista principal de monotonía Shakira dedica unas crudas frases a Piqué Que le dan directamente a la yugular Recordándole a Piqué que él solamente busca puro protagonismo Y es que este lanzamiento de la canción de monotonía Ha sido un bombazo mundial a favor de Shakira Quien grabó junto a Osuna un tema que iría dedicado a Piqué Que hablaría de la separación entre la artista colombiana y el futbolista del Barcelona Con esta canción de monotonía Shakira dejó más que claro cómo sucedieron los hechos de su separación Y también el cómo la habría dejado Gerard Piqué En donde la dejó totalmente vacía Cuéntame en la parte de los comentarios Qué tal te pareció monotonía Y el cómo Gerard Piqué es el protagonista principal de monotonía Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal Y activar la campanita notificaciones Para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo Contenido diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!